La Coordinación de Orientación Educativa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a cargo de Benito Barrera Molina invita a los estudiantes que están por egresar y a los egresados a participar en las convocatorias de las becas para iniciar y por haber concluido la titulación, las cuales están orientadas a nivel licenciatura o técnico superior universitario de instituciones públicas de educación superior del país por parte del gobierno federal. En este sentido, Benito Barrera comentó que por medio de las redes sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales informan continuamente a la comunidad estudiantil sobre las becas, estímulos y apoyos económicos que ofrecen el gobierno federal, estatal y local, así como de asociaciones o instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras. El funcionario universitario señaló que las becas son para los estudiantes que quieran realizar su tesis para su titulación y también para quienes hayan concluido su titulación por medio de tesis o trabajo escrito. El maestro Benito Barrera precisó que para ambas becas, las personas interesadas pueden registrar su solicitud de beca en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior, SUBES, en la página subes.becasbenitojuarez.gov.mx y comentó que para el programa de becas Elisa Acuña, en su modalidad de titulación, tiene por objeto contribuir a que el estudiante o el egresado alcancen la superación académica y profesional mediante el otorgamiento de becas para la obtención del grado académico correspondiente.